Aquí estamos esta vez, hoy dándole gracias a Dios y reportándoles a todos mis hermanos que hemos comprado más material para seguir construyendo la iglesia, el muro de la parte de abajo de la iglesia. Así que agradezco bastante de todo corazón a nuestros hermanos y amigos que colaboran en la obra del Señor aquí en Guatemala. Hemos comprado dos quintales de hierro de media, un quintal de tres cuartos y un quintal de un cuarto para la iglesia. Necesitamos seguir construyendo el muro de la parte de abajo de la iglesia. Solo que ahora necesitamos seguir construyendo lo que es, mis hermanos, lo que es las vigas de la iglesia en esta parte de aquí, miren. Entonces allá estamos trabajando y estamos tirando cemento, echando, poniendo piedra y haciendo un poco de cada cosa, mis hermanos. Bueno, muchas gracias a todos por colaborar, gracias a todos, a todos. No voy a mencionar nombres, pero sí les agradezco, mis hermanos y amigos de todo corazón, lo que hacemos en la obra del Señor, no pierde su recompensa. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.